Te Quiero Con El Corazón Te Quiero Con El Corazón Pero Me Fallé, Yo Te Volví A Buscar Porque Por La Noche Yo Fui Débil Y No Pude Llamar A Todo Celular Perdón, No Lo Sabes Pero Yo Te Quiero Con El Corazón Te Quiero Con El Corazón No Pasa Nada La Verdad A veces No Me Entiendo Soy Discolar Me Prendí Un Gallo Y Empecé A Volar Y Se Me Olvidó Porque Estaba Mal Y Ahí Voy, Subivate Y Falló Que Loco Me Dejó Tu Amor Que Loco Me Dejó Tu Amor Pero Pa' Serte Sincero Hoy En Día Lo Que Prefiero Es Pensar En Mi Primero Ya No Me Interesa Ningún Te Quiero Porque Esto No Es Verdadero Y Pa' Serte Más Certero Yo Prefiero Hacer Dinero Que Malgastar Mi Tiempo Con Puros Cuentos Oh, 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 Oh No Pasa Nada, La Verdad A veces No Me Entend함 Me prendí a un gallo y empecé a volar Y se me olvidó porque andaba mal Y ahí voy, sube el cambio, me falló Qué loco me dejó tu amor Qué loco me dejó tu amor Pero pa' serte sincera Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mi primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo con puros cuentos Con puros cuentos Oh, 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 oh No, 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 no No, 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 no